Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad Ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Si tú me dices que tienes directamente muy pocas horas Y estás en platino Significa que el rango platino no es decente ¿Vale? Porque tú tuvieras pocas horas A no ser que seas literalmente una eminencia de Rainbow Six Siege ¿Vale? Es decir, que fueras como Shroud Que fueras como ninja para los shooters Que fueras como Misswell, por ejemplo Lo entendería ¿Vale? Pero lo normal es que una persona con pocas horas Lo normal es, ¿vale? Es que esté en plata Lo normal, ¿vale? ¿Qué pasa? En este juego no es así En este juego una persona que acaba de empezar a jugar Se puede directamente clasificar en oro o en plata O sea, en oro o en platino Tal cual, ¿eh? Y no debería ser así Mira, es que de todas maneras, gente Que rápida disminuye esto En cuanto han quitado esto de aquí Es que la gente pueda jugar con un ranked O que la gente pueda jugar con amigos con 700 puntos de MMR ¿Por qué ha desaparecido tanto esto? Bueno, literalmente si nos vamos a hacer 3 temporadas Lo que más había era oro 1, platino 3 y tal Y ya mete la curva de así, gente, así ¿Por qué ahora de repente ha disminuido tanto? Y hay tantos platas y oros Porque han hecho esto Y que no se puede jugar con un ranked Me parece bien, me parece estupendo Que jode a la gente que jugaba en equipo tal y cual Bueno, es un mal menor, ¿vale? Es como, bueno, pues Bajas colaterales en ese sentido A mí me parece bien, personalmente ¿Dicamelo, viste el tráiler de Matrix 4? Sí No, Matrix 4 no O sea, hay mucho más Matrix, ¿no? Vale, es un porrón en verdad Bueno, no, hay 3, hay 3 solamente Eh, saldrá para diciembre Si no recuerdo mal Y sí, la televisión tiene buena pinta El que no rips De hecho ha sido verlo y he dicho ¡Hostias! El John Wick Y le he dicho ¿Cómo que John Wick, gilipollas? ¿Quién un rips el que hizo? ¿De qué han un rips en Matrix, loco? De hecho, ahí es donde se podía conocer, ¿no? En Matrix Creo que sí Creo que si el R6 diera 1.200 créditos En su pase de batalla Lo compraría el doble de gente Pero me explico Entonces Ubisoft, ¿qué ganaría? ¿Que se lo hagan con Fortnite? Pues vale Porque así te venden Bueno, te meten 18.000 millones de skins Al día, ¿vale? Para vender Pero, ¿qué sentido? Yo, por ejemplo, no le veo sentido A que te compres un pase Y en el propio pase te de el 100% ¿Por qué? No, tío Para mí sería jugando Esta cual, ¿eh? Que te dieran créditos reconocimiento ¿Vale? O bueno, créditos R6 A las semanas Con desafíos semanales Para que si la gente jugara O mejor dicho, entrara toda la semana Dice, la otra temporada Jugué con 300 igualadas En bastantes, ¿eh? En solo prácticamente Es mucho Es bastante, la verdad A ver, yo de normal Suelo jugar de normal, ¿eh? Más o menos Por tema de grabaciones y tal Bueno, grabación directa y tal En total Entre casuales que no juego demasiadas No igualadas Que es lo que juego de normal Y ranked que no juego casi nunca Una 200 y pico 300 como mucho, ¿eh? Como mucho Me faltan... ¿Cuántas partidas me faltan? Han hecho tres Esta es la cuarta Pues me faltan siete partidas Contando con esta Para que me clasifique De momento hemos tenido Suerte, ¿eh, gente? Con suerte me refiero Al tema de, bueno Que hemos ganado Porque con respecto a equipos y tal Pues en esta última Hemos ido bastante bien, en verdad ¿Aún analizas partidas de ranked? Eh, sí, Cornet De hecho, empezás a enviarme ya gente Al correo de mejores jugadoras Creo que es Para que os analice las partidas, ¿vale? Que ya hay nueva temporada Pues está ahí nueva temporada De analizando errores de suscriptores Claro, me lo tardé toda la temporada pasada En llegar a oro Y en esta ya llegué Eso no es porque hayas mejorado tú, ¿eh? Si no es por el sistema que hay en R6 Que cada vez que tú clasificas Me han dicho Cada vez que tú haces una temporada Y llegas a un rango La siguiente temporada Te es mucho más fácil llegar ahí La cual, ¿eh? Es así de absurdo Tiene cierto sentido Tiene cierta lógica Pero me parece absurdo Porque al final Abusas del sistema, ¿no? Vale, bien Vamos a coger ya Mi amigo Rook Vamos a coger Granada de impacto Ciento por ciento Sí, porque voy a ser yo el que abra Porque mute debería estar con escopeta No lo va a estar No Es un mute con MP5 No pasa nada Porque no van a gastar esos C4 Eso creo, la verdad Ok, da igual Cubrimos nosotros Tenemos... Vale, tenemos Vale, me funciona el micro Perfecto Y si yo estuve a una de diamante Me queda 20 puntos Pero eso es una putada, en verdad, ¿eh? Yo si hubiera sido tú Hubiera jugado a tope, ¿eh? Let's go Si... Para mí la persona que juega O que me has dicho Que llega a platino 1 Y no llega hasta diamante Es para... Es para darle, ¿eh? Lo tal cual Ya que estás ahí, coño Luchas hasta el final, loco Vale, esto hay que cubrirlo 100% ¿Va a venir un droncito? Si no ha venido ya No creo que no ha venido Vale, pues ahora sí que si droneamos O sea, droneamos Reforzamos Y nos quedamos aquí en la típica nuestra Aparece a muchachos A José20P10 Bienvenido, compañero He hecho algo más Falta rotación ¿Han habido rotación allí? No lo sé, ¿eh? ¿Vendrán de izquierda a derecha? Derecha a izquierda Deberían venir Bueno, no le da ninguna Ninguna, tú ¿No le da ninguna, gente? ¿Vale? Bueno, vale, no Mal ¿Han habido rotación? Que no sé si han habido rotación Están defendiendo bien, vale Es lo malo Tener que verificar Que ya están abiertos bien las cosas ¿Sabes? Que están defendiendo bien, más o menos Lo peor que sea Que había pasado por ahí Era el Iván, ¿eh, gente? Mierda Hay un drone Me he atacado Bueno, yo creo que me venga por aquí, ¿no? No Uh, se ha amalao, tú A la unidad de ese Tenemos un tío fuera Y un tío abajo Si me podía por él Es que había visto al cabrón No Mira la vida Qué penita, gente Qué pena Veo la Kirkan Él tiene un mal timing Quería apoyar al de cuadrado No, mira esto Cómo me ha tirado, tío Qué pena ¿Lo tiene escaleras? Hostia Vale Está en el T Igualmente en el T Han hiberto al final, ¿verdad? Sí, vale, sí Tiene que haber aguantado mucho más, ¿eh? Tenemos Jaeger Han tirado al pepo desde abajo, entonces Si no, no me explico que hayan tirado al A una persona Vamos a ir al mismo sitio Por favor, no cambiéis No cambiéis Por favor, please ¿Qué dice? En cuanto te he visto con el Rook He dicho, ya está Es él Carabelo, no me vas a contestar, tío Pero contestar al qué ¿Qué le contesté? ¿Qué quieres que te conteste, compañero? ¿A qué? ¿Soy Rook? Hola, sí, soy Rook Hola, sí ¿Me han preguntado algo? No me han preguntado nada La gente, no sé Esperando respuestas cuando no hay preguntas Vale Hostia, es una caballera Vale Vamos a decirle eso, la verdad Pues no sé Ok, amigo Ok, bro Vale, mismo sitio, ¿vale? Tal cual Dice el, tío Bueno ¡Cállate! ¡Cállate la boca! Y juega en el juego Tal cual Si ahora sé capaz de darle a eso Tú, madre mía Vaya, vaya normal Que soy Lo, 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 lo Hice exactamente lo mismo Una cantidad de camiones Tirado y tal Pero quería matar al que estaba Tirando cositas de abajo Pero como lo tenemos, Romer ¿Han abierto notaciones? Pues ya está Ahora sí que sí A ver si ahora tengo Los reflejos de mi padre O doy algo Me he aprovechado Me he quitado a Thatcher Bueno, porque han abierto hasta abajo ¿Eso qué cojones es lo que han abierto? No pica nada de aquí, ¿no? Me he quitado a Bandit Thick Bastante bien Por favor, rompe Dime que rompes ¿Vale? Me gustaría ver si han abierto Bueno, sí Además, supone que han abierto rotaciones ¿Vale, gente? No voy a mover de aquí Vamos a jugar como si Hubieran hecho bien todo No, porque se ha ido, tío Por eso siempre pongo Alarmes de perroso Mira, gente No voy a venirse de aquí Cabrón Me puede venir de afuera, ¿vale? No me fío mucho Otra vez Y el jäcker que pasa Ah, no, iré al jäcker ahora Vamos, perro Ya tiene un mal termin Que te cagas, gente Te lo digo Míralo Me ha venido el cabrón desde aquí ¿Sabes? Me ha roto No, va a estar arriba ¿Están dentro ya? ¿Inside? Vale ¡Oh! ¿Y que está dentro? ¿Y mi compi? Lo tienes ¿Veis? Bueno Apunta, por favor Apunta cuando salgas Hostias, como estaba picando Tiene todo, ¿eh? Ahora, tiene Joder Tiene granada de impacto El perro ¿Es el pañuelo del Sartas este? Sí Dame que te parió No saben defender esto, gente Lo siento mucho Pero voy a vender En la zona de pasarelas Me voy a ir de romers Porque esto No hay que lo aguante Te lo digo en serio No hay quien gane Esta vaina así, ¿eh? Tal cual, ¿eh? O sea, lo digo en serio Vamos arriba, ¿verdad? Sí No, vamos abajo ¿Por qué vamos abajo? Bueno Nada Bueno Vaya composición basura Que tenemos en el equipo Ay, Dios santo Vale, gente Una pena, la verdad No es normal que Y es que literalmente han entrado Por las escaleras Pero bueno Pues ok, ¿sabes? Vamos a abrir Perdón Vamos a cerrar directamente Las trampillas Y a ver qué tal Vale, tela Nos va a tocar Esta vamos a perderla Pero 100% Ya lo digo yo Esta partida como toda la perdemos Ven así las primeras dos ronditas Del equipo Totalose Vale, tela Lo digo yo Esta está perdida Vale, cierra él Vale ¿Por dónde podrían venir? Si fuerais Lo que fuerais ¿Dónde entraríais? Igual van aquí A meterse a Directamente hacia la zona de cocina No miran nada Igual vienen cruzando por aquí Igual vienen desde azul Igual garaje O sea, posibilidades son mil millones Ahora ¿Qué harán ellos? Es la pregunta ¿Eso es una granada de impacto? ¿Viene por aquí? Ah, no es una runy Es la madre Está arriba, coño No puedo ir por el garaje Porque me quedo encerrado ¿Vale? Vale, vamos a hacer El perder tiempo Entonces, gente Aquí no creo que haya nadie Un garaje tampoco Porque no escucho nada ¿Sabéis lo peor? Que casi me hace Wall-E Y me mata de primera Vale, mi compi Las caveiras Las caveiras Están pocos Están abriendo algo Vale, están en cocina Muchos más No sé por qué la caveira Porque la caveira ha roto abajo No hace nada Tal cual ¿Qué está haciendo la caveira? Dispando con la puta pistola, tío ¿En info, caveira? ¿En info? ¿Where? Ok Tira para atrás, perro Qué pena Qué interés, tío Voy a contar tiempo, simplemente Tenemos un poquito de vida Para esternos, ¿qué? La caveira es muy de locos Yo pensaba que había matado arriba Digo, me tiro No, pues no Eres una puta mierda En cocina, tú ¿En info? Nadie habla, tío Eso es para que el tío Mire para allá, ¿vale? No sé, están abajo Están aquí Como tal Deben estar allá abajo, ¿eh? Melo Pero no Faltan 20 segundos Si hay una as Pues ahí tranquilamente Lurkeando por puto bar Pues está, muy bien Por favor, no se pierda esta Bueno, men ¿Has visto la lógica de este juego, gente? Me he dicho la lógica de estos rangos Por lógica Debería estar abajo ¿Vale? Porque eran 20 segundos Pero ¿Dónde estaba esa as? Arriba, lurkeando 20 segundos ¿Es qué sentido? Ninguno Vale, no sé No, no sé No sé, la verdad Ay Ay, Dios santo hermoso Bendito le Qué difícil este juego Jugando en solitario Hasta llegar Al destino La verdad ¿Y no había nadie cubriendo por obras? Por túnel Bueno En verdad me lo imaginaba ¿Sabes cuál era mi idea, gente? Cuando he abierto esa ventana Mi idea era literalmente Era tirarme para entrar Por la puerta de cocina ¿Vale? El timing Que justo ha sido Abrir esa ventana Y que un tío empezara a disparar Por ahí en plan Pues buenas tardes ¿Sabes? Va a estar arriba Me molaría mucho entrar directamente Por las escaleras Pero Está bastante complicado Este Complicated Vamos a ver la info de mis compis Va a estar uno Perfecto Saca por abajo Me has perdido Que un Tren en Badajoz Una Thunderbird Pues Vamos a ver Vamos a ver si están encerrados Lo han abierto aquí Y podemos hacer algo Muchas gracias a Lil Putillo Gracias Vale Vamos a ver qué podemos hacer por aquí Este va a hacer Spanky o algo Se ha motivado un poco, ¿no? No, no le pinta Cuidado, bro Ten cuidado No paso por delante Eso Hay un CERMA ahí a tope Es ahí Un paratipito Si alguien viene por aquí Perfecto En principio intentan entrar por el granja Vale Es una locura Es una pedazo de locura La verdad Pero vamos a ver cómo está Porque de normal Bueno, si estamos en este rango Está en este rango Pues no suele estar muy defendido En este caso Un Jekkerien para ser en la Por el pantillo, la verdad Acabo de ver Un brillo En mi pantalla Un destello Me cago en 10 No me lo voy a creer No me lo voy a puto creer El timing de mierda que tengo Loco Perfecto, tío Muchas gracias ¿Por qué se ve eso? Está bugueado, ¿verdad? What the fuck? Se ve el cáncer del mundo, tío Así es el timing de este juego, gente ¡Hostias! Pues estupendo Y se ve que es lo peor Que me esperaba el tío de frente No en esa posición ahí Y tal Pero bueno Y eso es el susto Que no me lo ranké, la verdad Vais a verme aquí Maldecir y gritar Y pedir clemencia A los dioses de la muerte Oh, este pobre está más perdido Qué pena, gente Qué pena Porque aquí todos son el mismo rango Pero no tienen ni por el sentido El mismo rango Tiempo de reacción de la Valkyrie Tiempo de reacción de la Twitch Sin sentido Vale, última ronda Esta es GG golpe, la verdad Por la cual Y además lo he dicho Desde la ronda número 1-2 No se puede hacer mucho más Van a estar en zona de taquillas Es que ya solo por comparar Equipos ¿Sabes? Un poco triste, la verdad La lógica de esos rangos Es agarrar un Zermate O un Ace Para rusar en vez de usar La utilidad No, no es eso Es más que nada No sé, solo hay que verlo, gente Luego el tema de 100 rango Por eso estoy aquí Vale, debería estar Debería estar en abajo Pero puede estar arriba Perfectamente Qué mal timing he tenido, gente En serio Me lo hacía Porque no tenían literalmente Nada, pero nada puesto No tenían Ni alambres Ni alarmas No había Bueno, alarma no lo sé No me acuerdo Diría que no No había nada Holdeo garaje Holdeo garaje Holdeo garaje Dejo de holdear Me disparas en plan, tío Ay Bueno, vamos a ver Qué hay que hacer en nuestro equipo Tenemos Hard Breacher Vale, tenemos un Ace Va a hacer algo el Ace Si aparece para allí ¿Para qué? Pues no lo sé Para perder tiempo Vale, a ver si hace un poquito Spawn killing Pero no tiene pinta, ¿verdad? Puerta de cocina abierta No Me pasa por arriba No me pasa por arriba Y el Ace Hasta que venga Vale Tira uno, ¿no? A ver si vas a tirar a los dos Vale, vale One on ping Motion ping Voy a tirar el C4 Hay que ir Push, push, push I'm behind you Vale, perra Push, push Come on Tío, ven más puto rápido Deja el puto 6 de... Coño Pesado Pues nada, chicos Esto es para pegarse así Un bolazo en toda la frente, tío Muerto Vaya tirita con el... En fin Joder Literalmente, digo Hay que comerse al mozi Antes de hacer nada Pues nada El amiguito, ¿quién era? Ay, lo siento mucho A ver, lo siento mucho El español lo siento mucho Pero, tío Joder Mírate mi guía, por favor Mírate mi guía, ¿vale? Por Dios santo hermoso Dios santo Te digo Desde el 1-2 Un well play, vamos Soy el chan de BSE Pues bienvenido Y suscríbete Claro que sí Plan, ¿cómo puede ser posible, loco? Que le tira para adelante Que lo único que está haciendo es entorpecer Y haciendo que me vaya a matar Vale, a ver si nos tocaron equipo Mejor Punto No hay más Lo he visto en la primera ronda Segunda En el 1-2 Y he dicho GG, well play Estaba perdida Eso es cosa que se ve en la primera O sea, a primera vista No teníamos ningún sentido eso O sea, no tenía ningún sentido La partida como tal Tigo, me ha entrado una rabia Cuando la osa Era tan putamente absurda Que he dicho Tío, estoy por pegarme un granador Próximo, a darme aquí ya Tío Tío, te lo que ha hecho en la primera ronda Tío, te lo que ha hecho en la primera ronda Tío, te lo que ha hecho en la primera ronda